El Festival de la Blasfemia Capítulo 4 By Dross Había pasado de una nada a otra, sin embargo, esta última prometía ser más interesante a cada paso. Lo primero que vio se hallaba ya a lo lejos, y era imposible reconocerlo con su ojo humano, pero auguraba una estructura natural de miles de kilómetros, a una montaña que parecía invisible porque quizá era tan negra como la nada del cielo legible, solo porque estaba llena de cruces ardiendo furiosamente, con desdichados crucificados en cada una de ellas. Gritaban al unísono, negados por la eternidad al consuelo de otra muerte, impedidos por siempre de descansar. El millar de gemidos llegaba a los oídos de Melchor como un suave rorroneo abisal. Parecían flotar todos como un enjambre en la oscuridad, su corazón comenzó a acelerarse y el terror lo corrompió a cuenta gotas. Más por lo que pudo haber sido su propio caso que, por la visión flameante y horrorosa que discernía, aquellas almas pertenecían a todos los que creían en un dogma, llámese católico, judío o musulmán, pero que aún así robaron, aún así estafaron y aún así mataron. Todos los infelices que se persignaron antes de atracar, todos los miserables que pidieron a un poder superior el feliz término de sus acciones dolosas, la misma humana que dicho de modo sucinto se cagó en el rostro de Dios. Semejante visión espantosa que alumbraba su cara suave y espectralmente, habría sido predecible para cualquier simplón allá en la tierra, pero el hombre común no sabía algo que Melchor sí, no era que toda esa multitud estuviera condenada por haber hecho lo que en la simplísimamente humana de cada cultura se conocía al unísono como el mal, robar, estafar, lastimar, matar, etc. Eso traía sin cuidado a los poderes superiores, era simplemente porque toda aquella gente había intentado invocar a aquel ángel en esteroides conocido como Dios. Para temas de naturaleza baja, naturaleza mortal, con un todo, a él no le molestaba el mal como tal, estaba demasiado ocupado para las pequeñeces de la especie terrestre, a él lo que le molestaba era que se atrevieran a implorar su parcialidad en temas tan renacuajescos e inferiores como todo lo que salía cuan pedo de la mente humana, amor, sueños, anhelos, metas, logros, felicidad, tristeza y un despreciable y suspirante, etc. con giro de ojos incluido. Así que, en su opinión, lo mejor que se podía hacer con todos esos millones que habían pecado sin tener idea de ello era apretarlos como basura en la montaña negra o tirarlos como mocos en un cesto de basura milenario destinado específicamente a ello. Los que no habían ofendido al paraíso de algún modo, eran los que habían hecho el trámite sobrenatural de entregar su alma al infierno, e incluso ellos podían ofender a los poderes del mundo bajo y tener reservado otro tipo de tortura peor. En algún otro lugar en ese mismo territorio, los que se salvaban de un final tenebroso tanto de un lado como del otro, era una minoría tan paupérrima que era insignificante. Aquel era el caso de Melchor. Hasta ahora, finalmente, el camino lo llevó a un pueblo o al menos él juzgó que era un pueblo por la forma en la que se arrejuntaban esas largas estructuras de piedra con ventanas. Estaban perfectamente talladas en cuatro lados con bordes tan agudos que eran afilados. Kilómetros encima, se podía ver como si fuera un pictograma con miles y miles de puntos. La masacre a carne viva de los condenados envueltos en una llama larga que bailaba suavemente bajo la noche eterna. Del centro del pueblo emanaba una luz espectral, suave y verdosa. Única fuente de iluminación que bañaba el lugar con un aura que parpadeaba lentamente. Melchor supo entonces que ahí debía seguir. Se internó en el pueblo con una sombra muy larga y sobrenatural. Trasí buscando los pasillos más anchos entre los edificios de piedra. Porque podía sentir que había gente sentada en la oscuridad. Almas desnudas, flacas como la esperanza en un país de mierda. Con cabezas calvas y tan grandes en proporción a su miserable cuerpo de costillas marcadas que parecían deformes. Incluso extraterrestres. No hacían nada ante la presencia del negromante más que mirarlo con ojos hundidos y oscuros. Eran pocos, pero Melchor los miró con cautela. En el centro del pueblo había una plaza y en medio de la plaza un hombre gordo que levantó sus brazos al verlo. Ven aquí, infeliz. El miedo se sintió como una saeta, pero aunque la carcajada que vino poco después tenía tintes malignos, lo ayudó a relajarse porque la reconocía. Melchor volvió los labios suavemente con miedo a equivocarse. ¿Erasmo? El gordo sonrió de oreja a oreja complacido con el miedo de Melchor. Su puto aullo. Acércate, que no muerdo. Podría, pero no lo haré. Lo alcanzó con sus brazos gitanos y lo atrajo hacia sí. Melchor sintió un pecho enorme y flácido contra el suyo. No está nada mal, ¿verdad, pendejo? Rugió separándose para mostrar sus túnicas anchas, elegantes y duradas. A ver si piensas que puedes hacer lo mejor que tu maestro. Ese pelotudo que se infartó y se murió comiendo. Dios mío, Erasmo, gimió. Eso, eso, usa tu nombre en vano. Dime, ¿te reíste de mí? ¿Te reíste en mi sepelio, Melchor? Sí, magnífico. Golpeó dos veces la espalda del visitante con la palma de la mano y tomando el borde de su tónica para no tropezar con ella, empezó a caminar. Las cosas han cambiado desde que moriste. ¿Acaso te pedí que me dijeras algo de lo que sucede allá? No, pero tu hija, que se pudra, interrumpió. El gordo arrugó la cara y meneó su calva cabeza. Allá ella, aquí es aquí y allá es allá. Y hay demasiado de mí como para que quede espacio para nadie más. Sí, pero Erasmo, ella podría acabar ahí arriba, en esa montaña. El gitano se encogió de hombros y sacó el labio inferior. No es conmigo, replicó. ¿Qué se siente estar muerto? Mejor, sentenció a secas. Cuando Dios creó a la gente, era todavía un artista, Mateur. Aquí no hay cirrosis, no hay gonorrea y no hay diarrea. A ti solo te preocupan las que tienen dos R, ¿verdad? ¿Preocupaban? Le hizo una seña para que lo siguiera y subieron. Unos escalones que los llevó rumbo a un lago y claustrofóbrico. Caminó entre altísimas estructuras de roca. Tengo siete putas atadas a mi per sécula seculorum. Una por cada día de la semana, ¿eh? ¿Qué te parece? ¿Sus almas te aceptan de buena gana como su amo? Claro que no. Si así fuera, no tendría gracia. El buen sexo consiste en uno sufriendo y el otro gozando. Melchor Parpadeo deslumbrado. Su maestro había sido uno de los hombres más repugnantes e interesantes que había conocido. Esas anteriores características eran usuales en él, en grados tales que una provocaba embelezamiento y la otra aversión. Pero él había sido un negromante y reprocharle semejantes cosas era como pedirle a una escorpión que no fuera a veces un animal, hijo de puta. Me parece increíble. No has visto nada. Lo imagino. Pero a decir verdad, estaba pensando en tu hijo. Es un buen hombre, ¿sabías? ¿Quién? ¡Tu hijo Erasmo, por Dios! El maestro sonrió de oreja a oreja, girando su enorme cara para contemplar al alumno con un dejo de malicia achinada. Te estás amaricionando mucho, ¿lo sabías? Se llama madurez, replicó Melchor, con dignidad. Además, no soy implicado a nada más que irritación por tu mala memoria, no por tus dotes como padre. Erasmo meneó la cabeza como si hubiera percibido algo podrido. Ese chico era un imbécil, Dora la exploradora, ¿tú te acuerdas? Lo veía cada rato. Supongo que es normal cuando se tiene cinco años, bastardo vil. Es un idiota, fulminó moviendo la mano como si estuviera espantando al morciélago. Yo le cambiaba el canal y lo ponía a ver Discovery Hill, ¿sabes? Se acostaba llorando. Melchor meneó la cabeza, mirándolo como un adulto miraría a un adolescente irresponsable. Ponían a veces cosas tan feas a que le daban pesadillas. Se movía en la cama, ¿sabes? Así. Torció la cara y movió la cabeza rápidamente de un lado a otro haciendo una imitación muda y mala de un ataque de epilepsia justo antes de echarse a reír. Y para poner la cerecita sobre el pastel, ¿sabes qué habría hecho ahora de estar vivo? Sí, echarte uno. Bien grande y bien sonoro como lo que hacía cada vez que te pedía que me hablaras de tus anhelos y tus sueños. Tuerbió saliva, riendo y mostró los dientes y en una sonrisa obscena. ¿Y por qué no lo haces? El gitano percibió la curiosidad de Melchor y empezó a girar la mano sobre su voluminoso estómago, explicando. No pasa nada acá adentro, soy un recipiente vacío. Entonces, ¿por qué sigue siendo gordo? Se echó a reír de nuevo. Soy lo que ves porque de alguna manera me tienes que reconocer acá, tarado. Pero sí, puedo hacer lo que yo quiera. Es otra de las comodidades que me gané. El negromante más joven meneó la cabeza, su frente se hallaba roja. Estaba sinceramente impresionado. Es maravilloso, insistió. No puedo imaginarte como un tipo atractivo fuera de tu horrible aspecto. Erasmo enarcó una ceja ofendido. Un tipo atractivo, mojigato. Mojigato era el tipo de insulto que Erasmo decía en serio. Suelo convertirme en un burro, reveló con orgullo. Uno de ojos rojos. A Melchor se le fueron las ganas de reír tan súbitamente como habían empezado. También estoy impresionado de este lugar. Ya me parecía curioso que no hicieras ningún comentario respecto a eso, repuso. Eros un negromante. Te hacías una idea al menos de la antesala del infierno. Pero tu destino no está predestinado a este nivel. ¿Sabes a dónde vas? La figura en las sombras más alta y delgada de ambas se rascó la nariz y guardó silencio como reconociendo de manera infantil su propia insignificancia. Supongo que a Petelefte le gustaría hablarme. Erasmo lo miró en silencio. Su cara fue de seriedad por primera vez. Melchor contestó el gesto mirando al frente con terror y dignidad mezcladas. ¿Has venido aquí a morir como un imbécil? No, contestó Melchor con desagrado. Porque aquí no van a disfrazar su aspecto real, ¿sabes verdad? Me preparé para ello. Y hay cosas mucho peores que Petelefte. Y no en los niveles más profundos como supongo debes sospechar, sino en cualquier lado. Petelefte es un pobre diablo. ¿Qué hiciste tú? ¿Qué hiciste la primera vez que lo viste? Esa es una pregunta curiosa porque lo que hice tiene poco que ver con una acción premeditada y mucho con lo que puedes seguir experimentando uno después de muerto, explicó. Me cagué de miedo, pero pude tolerarlo en vida valiéndome del truco que te enseñé y puedo tolerarlos directamente ahora que estoy muerto. El alma maldita sintió con el seño fruncido y el labio inferior a medio salir. Pero eso no quiere decir que quiera volver a verlos y repuso. Cuando te dé tiempo de reflexionar en tu infinita espantosidad, te hallarás perturbado, preguntándote cómo la biología del universo pudo haber configurado cosas así. ¿Era cierto lo que decías, Erasmo? ¿Eran tan ciertas tus sospechas, tu teoría? Melchor formulaba esa pregunta como en los viejos tiempos, como una súplica a su maestro. Este asintió lentamente. Lo es. Los demonios son demonios. Sí, pero no en el aspecto bíblico, celestial ni místico que muchos creen. Resulta que son seres de varios millones de años de antigüedad, oriundos de rincones aislados del universo. Algunos de ellos vienen de donde el tiempo y el espacio no existen, pero el orden de los factores no altera el producto. Son extraterrestres, avanzados de un modo que se escapa de tu imaginación y de la de tu maestro también que está muerto y ha visto mucho más que tú. Viajan a través del cosmos y el tiempo por sí mismos y crean realidades complejas y grandes. No intentes entenderlos, se te escapa a la mente. ¿Qué aconsejas que haga? Baja la cabeza y trata de no ver nada. El gitano miró al costado y reflexionó un poco más sobre el asunto. Baja la cabeza y cierra los ojos a presión, añadió. Cruza los dedos para no ofenderlos. Intenta caerles bien para que no te dejen oír sus voces reales o vas a quedar sordo. Melchor se llevó instintivamente una mano al corazón y bajó la cabeza. De pronto, todo su plan sostenido por torcidas ambiciones ya no parecía tan buena idea, ni tenía una perspectiva tan alentadora. Eran muchas las cosas que podían salir mal y saber que no podía darse media vuelta y volver lo empeoraba todo como un balazo entre las entrañas. Y bueno chicos, hasta aquí el capítulo 4 del Festival de la Blasfemia. Espero que les esté gustando muchísimo. Ya se está poniendo bastante interesante y pues recuerden que lo único que les pido es que se suscriban como en cada capítulo. Por favor, suscríbanse, es lo único que les pido. Nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias y hasta luego.